Gracias a la ayuda del gobierno de la república y el programa no es tan solo, el gobernador del departamento de Lloro hace entrega de kit humanitario a personas que se vieron afectadas por las tormentas tropicales ETA e IOTA en el municipio de Olanchito Lloro. Cada vez que tenemos la oportunidad de servirle a la gente humilde y especialmente a los que sufrieron daños por los huracanes, es razón también para nosotros de sentirnos felices por estar siendo intermediarios y que la ayuda llegue a la gente que necesita verdaderamente. Por lo tanto al presidente Juan Orlando le agradecemos este desprendimiento, a la ministra de Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, a la primera dama, a todo el equipo de CEDIS que hacen posible que estos kits humanitarios, estas camas, estén presentes aquí en la plaza cívica en Olanchito Lloro. Tenemos casi 300 familias que hoy reciben y en donde ya se está terminando la gira de beneficios en el departamento de Lloro que se concluye mañana con el municipio de El Arenal y se habrá recorrido los 11 municipios del departamento con estos kits importantes para esos hogares humildes de nuestro departamento. Familias que se vieron afectadas por las tormentas tropicales ETA e IOTA envían un mensaje de agradecimiento al gobierno de la república por importante ayuda en estos momentos difíciles que se atraviesa en el territorio hondureño. No, pues las gracias a Dios primeramente y al presidente Juan Orlando y a todos los dirigentes del partido. Muchas gracias por todo lo que han hecho por nosotros, porque con el esfuerzo de todos ellos es que nosotros podemos alcanzar estas ayudas. Gracias a Dios primeramente, al presidente Juan Carlos Molina, a los nueve diputados, a Milton Puerto y a Erling Ponce por esta ayuda, este beneficio que nos están dando a nuestra comunidad del Juncal y a todos los más beneficiarios. Bueno, le damos las gracias al presidente Juan Orlando Hernández por esta gran gestión que está haciendo, al gobernador Juan Carlos Molina y al diputado Milton Puerto. Muchas gracias. Más de 300 familias que se vieron afectadas por las tormentas tropicales ETA y IOTA recibieron el beneficio de equipo humanitario por parte del gobierno de la república que hizo entrega el gobernador del departamento de Lloro, Juan Carlos Molina. Con el auxilio en cámaras de Darío Valle, yo soy Nahón Gutiérrez, para Lanchitos TV, Canal 23.